No, 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 no dispares ¡Oye! ¡Vuelve aquí, hijo! ¡Revuélveme ese camión! Hola, amigo. ¿Tienes unas monedas? Lo siento, hermano. No tengo nada. Pero tengo estas hamburguesas con queso, amigo. No quiero una hamburguesa. ¡Por favor, amigo! ¡Te chuparé el pene! ¡Oye! ¡Largo de aquí, hombre! ¡Largo! ¡Una pregunta de moda! ¿Debo usar esta TEC-9 con estos? ¿O debo usar esta UCI con los zapatos rojos? No. Entonces usaré estos. Quiero que veas a esa perra que está allá. La veo. Es una dama. Y conseguiré su número. No conseguirás el número de nadie. Tonto, mírame. Hola, cariño. ¡Maldita perra, idiota! Dame tu maldito número. ¡Rápido, rápido! ¡Dame tu número! ¡Rápido! ¡Rápido, perra! ¡Rápido! ¡Excelente! Te llamaré como a las 5, ¿sí? ¡Contesta! Sí, sí. Eso está mejor. Cuídate mucho, cariño. Lo conseguí. Te lo dije. Amigo, no me preocupa la cárcel. ¿Qué mierda? Suenas como una perra. Perra. No me preocupa la cárcel, carajo. No me preocupa en nada volver a la cárcel. Pueden llevarme a la cárcel. Llévenme a la cárcel. ¡Llévenme a la cárcel! ¡E enciérrenme! ¡Enciérrenme! ¡Pierdan la llave! ¡Pierdan la llave! ¡No le temo a coger con hombres! ¡No le! ¿Pero qué dices? Este negro está loco. Oye, yo me largo de aquí. ¿Qué hay de nuevo, perro? Puto y lindo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondadientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Ah, sí, sí. Aquí está tu problema. Aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito. Aquí está. Dije, ¿hay algún puto problema? UR. S, S. Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo. ¡Acelera! ¡Acelera, tonto! ¡Acelera! Voy a ser mi Hiroshima y Negrosaki. ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Vámonos! ¡Mejoranos! ¡Y aquí! ¡No pagarás! ¡Y no vuelvan! ¡Cero, trae tu estúpido culo para acá! Déjeme mover esto. Así que, déjeme ver. Muy interesante. Dice que sus pasatiempos son beber, fumar hierba y toda mierda nociva. Sí. ¿Conduce automóviles? ¿Con o sin las llaves? No importa. Pues, felicidades. Ya tiene trabajo. Empezará ahora. Oye, ¿dónde está el cinturón? Ah, descuida. No será necesario. Amigo, ¿cómo enciendo este radio? ¡Otra vez! ¡Ustedes! Bajen del camión y pongan las manos en alto. Párense en una pierna. Con la punta de su dedo, toquen la punta de su nariz. Ahora, con un movimiento circular, frótense el estómago y palmen su cabeza diciendo... ¡Pepe Pecas, pica papas! ¡Pepe Pecas, pica papas! Pónganse en pose. Ahora, bailen. Ahora, caminen lentamente hacia acá. Amigo, ¿quieres decirme cómo llego a Creen Show, hermano? Perro, aleja tu purulento culo de mí. Oye, te chuparé el pene, amigo. ¿Qué cosa dijiste? Te chuparé el pene, amigo. Bien, lo que debes hacer, mi amigo, es ir a la esquina y seguir como tres calles a la derecha y estarás justo en Creen Show. Gracias. Quiero saber algo. ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? ¡Por favor, viejo! Yo tengo aquí esa mierda asesina, garantizada para joderte. Oye, negro, enciende esa mierda. Sí. Quiero fumar. Oye, lo juro. Oye. Salud. Fuerte. Salud. ¿Cómo? 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 ¿Cómo se siente, amigo? Dinos cómo te sientes. ¿Cómo le estás hirviendo? ¿Qué se me la está disfrutando? ¿Qué se me la está disfrutando? ¿Qué se me la está disfrutando? Oye, se está convulsionando. Oye, ¿ahora qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Que hay un cuma en la boca! ¿Ya entro en coma? ¿Se murió? ¡Yo quiero de esa mierda! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Sí! 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 Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿quieres probar esto? Pondrá pelo en tus nueces. Oye, amigo, no le des alcohol a ese niño. Cállate, tú no eres su padre. ¿Ah, no? ¡Taziki! ¡Perra, dame el dinero de la manutención del niño!